Hola, me alegro verlo de nuevo, lamentablemente la última vez no pudimos vernos en el G20. Espero que la próxima vez que nos veamos sea en persona. Con este saludo amable y cordial inició esta esperada cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia en medio de la creciente tensión en la frontera y la presencia de tropas rusas con las constantes advertencias a Ucrania. El presidente Biden le advirtió a Putin que aplicará fuertes medidas contra Rusia si sigue aumentando la tensión en la frontera. La llamada cubrió una variedad de temas, pero el principal fue Ucrania. El presidente Biden fue directo con el presidente Putin, como siempre lo es. Reiteró el apoyo de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Le dijo directamente al presidente Putin que si Rusia invade a Ucrania, Estados Unidos y nuestros aliados europeos van a responder con fuertes medidas económicas. La soberanía e integridad territorial de Kiev es lo que Estados Unidos busca defender a toda costa junto a sus aliados. Biden tendrá una conversación este jueves con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Después de la llamada, habló con los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido para informarles sobre la llamada y consultar sobre el camino a seguir. El presidente Biden hablará con el presidente de Ucrania, Zelensky, el jueves. Crece la preocupación en Europa por la expansión militar de Rusia. Desde el Departamento de Estado, una vez más habían advertido. Los mandatarios acordaron hacer un seguimiento a la situación para reducir las tensiones en la región donde han sido desplegadas las tropas rusas.